¡Ojalá que estén buenas! Yo quiero llamar a Tarima, un compañero que viene desde la República Dominicana. Él es JRJR, mi amor. ¿Cómo tú estás? Ok, buenas noches. Yo me siento contento, sobre todo, compartir esta tarima, este escenario, con una mujer tan preciosa y con mucho talento como tú. Gracias, mi amor. Tú sabes que tenemos que darle las gracias a mi gente de 809, también los muchachos de los traficantes.com. 809 Enterprise, la empresa durísima. Claro que sí, también mi gente de Artística.com, ConqueroRD.com, Los Guastuqui que están por ahí también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también el viernes 28, 809 se llena de gala, porque en vivo estarán los bombas, hermanos Rosario. ¡Ay, el sabor de los hermanos Rosario en 809! Le dar las gracias también a toda esta gente bonita que está aquí, Marcos Casillas, la gente de Promi Music, 809 Enterprise, mi hermano Eliezer. ¡Saludos! Noche fenomenal, también la gente de Minos Lucios está por ahí. Vigente de Sunflower Beauty Salon, que se engañaron de mi pelo hoy, y vigente de Don De Pedro Fashion. Hola Mariachi, llegó la verdad. Hola mi amor, besito para ti. Tú sabes que es el bachatero que vamos a presentar a continuación. Desde sus inicios en los años 93 hasta ahora, producción por producción, canción por canción, éxito tras éxito, sentimiento tras sentimiento. Él es único en el dinero de la bachaca. Indiscutiblemente, para todos ustedes esta noche, el papi chulo de la bachaca, lo más sexy, completamente soberano, 809 Enterprise, presenta el cacique, Javier Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!